La Asamblea de Marcha Verde en Santo Domingo Norte, que es donde el Presidente de la Cámara es diputado. Y lo que entendí era que un reclamo de su comunidad, la que lo eligió a él, pidiéndole una explicación sobre las enormes fortunas que ha llegado a tener en un tiempo muy corto, porque su comunidad lo conoce y dicen cómo ha sido todo esto. Eso fue lo que vi. A mí me parece que es un ejercicio de ciudadanía. Y por supuesto que en democracia el que elige tiene todo el derecho a pedir cuentas y a pedir explicaciones. A ver cuáles son mis amigos. Cáeme atrás todos los días y tú verás con toda la gente que yo me siento. Yo me siento con todos los ciudadanos que están que sentarme. Yo no tengo necesidad de explicar cosas innecesarias. Mi moral está bien alta y mi conducta. El que tenga una conducta, una opinión preferente que lo demuestre. Tanto para trifolio y me quedé con su número. Entonces ahí yo lo registré y se lo mandé. Qué bueno. Tal vez tú tengas dinero, pero tienes la gente. ¿Puedo explicar? Ya. Así sea. Gracias. Gracias. Gracias.